¡Italia es Milano! Un gol Un miserable gol Literalmente Hemos tenido mil oportunidades Hemos sobrepasado los más de 10 tiros En este partido por bastante Y sin hablar del Dortmund y del Newcastle Que inclusive creo que llegamos casi que a 30 Y no hemos hecho un gol Me parece que Aparte de lo que es el fútbol Del equipo Lo de la dirigencia Deporteo del equipo es una mierda No es posible que Jovic se lesione en un calentamiento Antes de entrar al partido Nuestro único cambio en fase ofensiva De que Ocafor Se lesione muscularmente De que Chukubes se lesione muscular También Sportiello y el otro Y el otro y el otro y llevamos 3, 4, 5 años Desde que está Pioli Que siempre hay lesionados Ese tipo de cosas también se trabajan Porque yo por ejemplo, les pongo el ejemplo del Inter O sea, ¿cuántas veces han visto al Inter Con 4, 5, 6 bajas? Raro Y tienen todos un promedio de edad más alto Y muchos jugadores que vienen al Milan Y se lesionan O sea, Sportiello literalmente Creo que en 10 años se había lesionado una vez Llega al Milan, pasa dos meses y se lesiona También Mañan O sea, son coincidencias Son coincidencias Más allá del tema de la preparación física Que eso al final también nos margina el día de hoy Y nos limita por no tener cambios Porque hoy jugamos con los mismos 3 arriba Porque no hay cambios Y también porque no hay posibilidad de cambiar de módulo Porque como siempre nos quedamos con el mismo hasta la muerte Y bueno, hoy una humillación más 3-0 La verdad que un partido insufrible Donde pues el Milan Sale un poco más Cuidándose las espaldas contra el París El París Pues en un error Te pasa factura Ellos cometieron 4, 5, 6 errores en salida Y el Milan peca De que no es fulminante arriba Giroud anda seco Y que también a mi pobre diablo Que corre como un loco Uno de los pocos que de verdad Suda el campo No le dan un bendito pase limpio O una jugada limpia para definir Tienen que estar siempre a 3 encima A 30 metros Incómodo De espaldas No le dan una bendita jugada Para definir Como hoy le han dado a Mbappé 3 o 4 El mismo Pulisic Que también le pone huevos Tengo que reconocerlo Y me ha gustado hoy Porque al menos lo he intentado Pero se falla una En la elección Que en vez de disparar la pasa Otra que también se cae No sé qué Poco concluyente hoy Reinder Que para la fase ofensiva Es un desastre Porque sí que Crea mucho Pero para lo que es Asistir Y hacer goles No sirve O sea O no le da Su juego Porque no lo hace nunca Creo que ni siquiera ha dado Un asia hasta ahora Musa Tampoco es un jugador ofensivo Es para Dar equilibrio Y todo esto Uno como Kessi Pero al final también Por ejemplo un Kessi Tenía gol Lo que actualmente No tiene Musa Krunic Pues bueno Si ya vamos a esperar Los goles de Krunic Pues vamos a Morirnos aquí Sentados esperando Y sobre todo El que de más esperamos Es Leao Que pues justamente Se cumple Lo que Casano Dice Que es Hace poco Que al final Es complicado Defenderle Cuando tiene razón Que es un jugador Que mucho tal Pero poco O sea Como que Mucho Mucho Condimento Y tal Y salsa Pero poco Cocina No concluye la jugada Hoy ha hecho Mil dribles Ruletas increíbles Para TikTok Pero No concreta Y aparte de eso En un partido tan importante Donde nos jugamos La Champions Y la temporada Como siempre Al trote O sea Yo puedo Puedo pasarle Al trote Contra equipos pequeños Pero contra el París Te ve todo el mundo Es el partido De la noche Y va al trote Gente Es que yo no entiendo Cómo un jugador Se la puede pelar Tanto en un partido O sea Y yo es que Quiero que también Se vaya a Pioli Porque para mí Eso también es culpa de él Porque eso No creo que lo haga Con un Luis Enrique Con un Mourinho Porque apenas que lo hace Te dan Una De Lecciones de fútbol Que te mandan Y te ponen En tu sitio O sea Porque esas mierdas No las hace ni Mbappé Ni Alan Que son los mejores Del mundo Y él lo hace Como que O sea Porque aquí Lo que pasa es que Pioli Se agacha Se pone de rodillas Y se la lustra A Rafael Leao Y también Es culpa de Pioli Que le da Una libertad Absoluta En fase defensiva Y por eso Nos hacen siempre El 2 contra 1 En todos los lugares Perdemos Los 2 contra 1 Los 1 contra 1 Que al final Son 2 contra 1 Porque el de Leao No lo Marca nadie Y luego Ese de Leao Se va con el otro Ganan ese Y uno se une al otro Por lo cual Es una cadena Que al final Si uno no tiene Su marca Pues se hace Uno más Por lo cual Ya están en Superioridad Y ya Si también metemos Al pobre Giroud Que tiene Sus años Pues bueno Ya completa la jugada O sea Es como decir Que el Milan En defensa juega con 9 Y con Giroud Hay que contarlo Pero al final El pobre señor Tiene su edad Y más bien Ya hace mucho Para lo que en verdad Deberíamos esperar de él Una vergüenza Estamos realmente Que En pánico Ahora mismo En la Tabla de la Champions Vamos a verla Porque realmente Que es importante Está Ganando Si no Ya ha acabado de jugar El El Dortmund Y a ver gente O sea Decepción gigante Decepción gigante Porque esta es La actual tabla Milan PSG 6 Dortmund 4 con el Newcastle Y nosotros 2 Estamos vivos Por suerte sí Pero Mucha Mucha Decepción O sea Mucha decepción La verdad que Ayer vi Lo he comentado En el directo Ayer vi Jugar Al Gartasaray Contra el Bayern Un equipo que es Infinitamente Superior Al Gartasaray O sea Que le pasa por encima Que tiene gente Como Kane Musiala Todos Super Hiper top Players Pero Aunque hayan Perdido 3-0 3-1 Perdón El partido ha sido Muy igualado Y le han puesto Unos huevos Que tú te vas A casa Y aunque hayas pagado 200 euros 150 euros De entrada Te vas Orgulloso Porque tu equipo Lo ha dado todo Porque Torreira Porque el otro Icardi No podían Ni mover las piernas De lo que se han dejado En la vida Y eso en el Milan Muchos no lo pueden decir Y es que ya Si pierdes Te humillan Y aparte Te vas a casa Fresquito Pues son cosas Que la verdad Son poco aceptables La clara falta De Concluir ocasiones En la parte ofensiva Es evidente Porque ya Creamos poco Creamos poco Sobre todo De forma clara Porque creamos mucho Pero Jugadas forzadas Como el pase largo De mañana Las de Leao Que están Todas por la banda Pero no hay Una jugada De estas Que te queda El balón Fácil para definir O uno contra uno Como el de Mbappé hoy Como la que le tapa Mañana Mbappé Son siempre jugadas Que van forzados Y que por eso Ahí pues aumenta Obviamente La posibilidad De que falle La acción Creo que el tema Del 9 Es un problema Tenemos a uno Que tiene una edad Y que para mí No hay que reclamarle Absolutamente nada Porque es una bestia Y es una fiera Porque es que Con la edad que tiene Es un milagro Lo que hace Pero Eso se ha planificado Horrible O sea Horrible Mente mal Y ya Si le sumas Tres lesiones Otra del De Loftuf Ven a ser que no está O sea Realmente que Eh Dan hasta ganas De que La tabla quede así Y que nos Quedemos fuera Y ya Porque es que Para Para dar pena En Champions Yo hasta prefiero No jugar O sea Hoy es el primer partido Que damos pena De los tres Porque en los otros dos Jugamos muy bien Pero Es que Un equipo Que no hace tres goles O sea Ni un gol En tres partidos de Champions A qué puede aspirar O sea A qué puede aspirar Pioli no tiene recursos Es el mismo Milan De siempre Los jugadores Están ya En su zona De confort Saben lo que hay Y yo creo que también Cuando saben Que ya tienen el puesto Un poco les da igual Si juegan peor o mejor O sea Por ejemplo Pulisic Yo creo que ya tiene Ya una tranquilidad De que sabe Que él Pues es el titular Y a lo mejor O sea Eso también En final Afecta Que no entran Con el cuchillo Entre los dientes A los partidos Grande Santiago Que es del Inter Y bueno Dice Hasta el PSG Le gana Bueno Hasta el PSG Literalmente El equipo que tiene El mejor jugador Del mundo O sea Tira el PSG Como que si fuera El El Empoli Pero bueno La verdad que Me jode Me jode Porque Me parece que Ha estado en un partido Con esas Es un resultado Hasta mentiroso Porque No digo que tampoco Es que haya El PSG No han merecido Tres goles Pero el Milan Generó un montón Solo que siempre Son jugadas Que están Mal definidas Se erra En la división Al final De los partidos Y la verdad que Gente O sea Así realmente Que es complicado Esperar Pasar el grupo Por lo menos Estamos a dos De la clasificación Y ahora Que hay que esperar Pues que el PSG Gane todo Y que nosotros Ganemos Seguro Contra el Newcastle Y contra el Dortmund Llegamos a ocho Y Ahí pues ya Depende De lo que han hecho Los demás o no Pero Pero Está complicado O sea Está Está jodido La verdad que Cansado De no tener Recursos Sea Sobre todo Desde el banquillo O sea Que sé que Lo que hay Es lo que hay Que Pioli No se va a inventar Algo A nivel táctico O alguna Alternativa Un plan B No lo hay El plan es el que hay Cansado De que Los que están en el campo Como Teo Como Leao Que son muy buenos Y que los amo Entre en su zona de confort Que Con un partido bueno Cada cinco vale Que Ganemos Porque simplemente Tenemos un equipazo Y yo creo que también Tenemos Un equipo que está limitado Porque con otro entrenador Bueno En estas condiciones Si seríamos mucho mejores Porque yo creo que un Teo Que un Pioli Perdón Un Teo Inclusive un mismo Giroud Un Reinders Todos estos En un City En un Madrid En un Estos equipos Jugarían mucho mejor Que lo que hay en el Milan Que igualmente es bueno Pero que puede ser Aún mucho mejor Estamos limitados Y que también La limitación técnica Nos lleva a una limitación En el campo Tanto a nivel táctica Como a nivel mental Pues que ya Lo de Leao O sea Díganme Actualmente Cuántos jugadores Son como Leao Pues que a lo mejor Algunos dirán Bueno Pipo Pero vale O sea Yo a veces no digo nada Porque no tengo ganas De estar en polémicas Ni en temas Que causen Discusión Pero Lo de Leao Aunque parezca una tontería Gente afecta O sea El que ha jugado a fútbol Sabe lo que es Que uno no defienda Y más En fútbol 11 Cuando La cantidad de jugadores Es Me es más alta Porque a lo mejor En fútbol 5 Pues Uno menos Uno más Cambia Pero tampoco demasiado Pero en un campo largo Que uno no defienda Cambia muchísimo ¿Cuántos jugadores Hay en el mundo Que hacen lo de Leao? Que en fase defensiva No hacen un carajo Y que la presión Es una mierda Porque Leao presiona A 5 metros O sea Hay que chupar el pingo Solo porque Nos salva de goles O de asis Que es un crack Lo es Pero gente Ahí es cuando les digo Lo que es Mbappé Y lo que es Leao Hoy se vio O sea Mbappé Tiene una mirada De que Va allí O sea Que va Como un cazador Y a la mínima Que tiene En la mira Al 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 A la vaca O a lo que sea Que quiera darle Tan Le da Leao Espera mil oportunidades Falla Reveza la jugada Exagera la jugada O sea Ahí es cuando te das cuenta El por qué Mbappé Puede ser Balón de oro 10 años seguidos Y Leao Va a estar siempre Por ahí El cuarto Quinto Pero no le va a dar Pues tú te pones a ver A un Haaland A un Mbappé A estos que Obviamente Si no hablamos De los hiper gods Messi Y ser R7 Que por cada error Se molestan Con ellos mismos Se frustran O sea Leao a lo mejor Ahora mismo va Saca 3 TikTok Para las jugadas De que hizo Y ya está O sea Un Bellingham Gente Un Bellingham Que tiene esa mentalidad De jugador De equipo top Y para mí Que Leao La puede tener Pero tiene que llegar Un técnico Que se la ponga Porque Pioli No se la va a poner Pioli gente A Leao Le chupa La banana Se la chupa Completa Y se la mete Hasta atrás Y no Hace falta que Ni lo diga a él Para darse cuenta O sea Un entrenador Que permite Que un jugador No haga fase De defensiva Y que le diga Solo que esté allí Para las contras O sea Que Respeto tiene Yo También digo Como los demás No se calientan Con Leao Porque hermano Yo estoy en equipo Y uno Aunque sea el mejor del mundo Y me da igual Yo he estado en mil equipos De fútbol Con gente muy buena Que hoy juega En equipos de Estados Unidos Y de España Y hasta uno Quien sea Me da igual Pero el que no defiende Bro Se le echa una bronca Hermano Porque somos un equipo O sea Como todos Vamos en ofensiva Como Teo también va Y da una mano ofensiva Tomor Y Calabria Cuando pueden También tienen que Darlo atrás O sea Y aparte bueno Partidos de mierda Gente Partidos de mierda Champions de mierda Ya el grupo Cuando lo vimos así Yo ya sé cuándo son estos grupos Que Que la Mediopechamos A ver Es uno de los grupos Más complicados De la historia De la Champions Seguramente Al menos top 50 Se será Como mínimo Pero joder No somos inferiores Para mí Ni a Newcastle Ni a Dorum Pero sí A nivel mental Y a nivel De que hermano De que Nos faltan muchos huevos Nos faltan muchos huevos Nos falta mucha mentalidad Para mí Este equipo Está ya Acostumbrado A lo que hay Y aquí Solamente Los que vienen De afuera Que ya han vivido Lo que es La verdadera presión Como Giroud Pulisic Porque los que están En el Milan Que se han hecho Grandes en el Milan Los Leao Los Teo Algunos que otros más Tienen ya Esa zona de confort Y como que no han tenido Esa verdadera presión De un equipo Que te presiona De verdad Todos los partidos Como Lo hace el Chelsea Que hay un montón De competencias Que juegan mal Un partido Para la banca Aquí todo el mundo Sabe que Teo Es intocable Que Leao Es intocable Que el otro Es intocable Y pues a lo mejor Ya les da igual O sea pues es que Yo es que no veo Reacciones de ellos O sea Y que me digan Bueno Diego Pero no Pero lo hacen en su casa O sea la gente Tiene que también Demostrar a la gente Que va y paga el ticket Que los ve Que les importa Gente Aquí siempre son Unos mamarrachos Así increíbles Lo que hemos ganado En Champions Y lo que hicimos La temporada pasada Fue mucho Por la defensa Por gente Que si se hace El hueco Del culo Como se dice Aquí en Italia Como Tomori Y esta gente Pero como arriba No estemos finos O haya un milagro Una jugada individual Como la de Brahim La Champions Como la de Leao O sea No hacemos nada Gente No hacemos nada O sea Realmente que nos falta Mucho 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 Por mejorar Sobre todo Mentalmente Y no creo que Es algo que tengamos Que se cambie Con jugadores Porque para mi El equipo del Milan Lo agarra Guardiola Y lo pone a jugar Como los cielos O No sé O un mismo Yo que sé Tuchel O cual sea De estos Klopp O sea Porque tú te pones a ver No sé La defensa del Liverpool Matip El otro Que si no sé qué O sea Que se me quedan Podendo O sea Que no todos tienen Super estrellas En todas las posiciones Igualmente Hacen un buen juego Un buen equipo O sea Es que me parece increíble Y en la Serie A Para mi Nos va tan bien Como estamos ahora Porque tenemos Un equipo Exageradamente bueno Porque Pulisic Es el mejor jugador De su país Porque Teo Es el mejor En su posición Porque Leao Es top 3 O top 4 O es Si quieren El mejor De la liga Porque tenemos Porque tenemos A Giroud Que es multicampeón De todo Porque tenemos A Mañan Que es el mejor Portero Porque Tomori Será top 3 O 4 3 2 centrales De la liga Por lo cual Le ganas Por simple Supremacía De calidad A tus rivales Pero cuando Te encuentras A gente De tu misma Talla O sea Ahí ya Te joden Porque nos jodió El PSG Nos jodió La Juve Nos jodió El Inter O sea No lo sé No lo sé Es que estamos Equivocados People Leao No es un jugador Top Es un buen Extremo Ayuda a 3 O 5 minutos Por partido Eso sí Pero no es top Ni de cerca A ver gente Es el mejor De su liga Solo que es tan bueno Que con hacer Menos de lo que podría Marca diferencia O sea Eso es El resumen De Leao Gente Ustedes miren Mbappé Solo de como está Parado en el campo Y como está Leao O sea Leao está así Y Mbappé está así O sea Está listo Que en la mínima oportunidad Que le quede un balón Te la mete por Por el culo Que me ha Leao bro Tira mil Mil cosas Tal O vas a hacer la jugada Tira el pase O sea Hoy anda tirando Últimamente Cada pase sin sentido En plan Pases De al centro Que Que llegue quien sea Que alguien llegue seguro O sea bro No llegue a nadie Están los 3 Adelante Tira el Bendito Pasa atrás Increíble O sea Hoy es un partido Que Que me da pena Porque hay gente Que ha jugado muy bien Y muy mal La verdad Muy bien y muy mal La Champions en riesgo Y la verdad que Ya veremos Que pasará O sea Es que Ya veremos